¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Y vamos a hablar de que para que se manifieste la santidad Tiene que suceder muchas cosas Imagina usted No sé qué pasa en este tiempo Que le gusta la vivienda Un evangelio sencillo Un evangelio que no te toque Un evangelio que no te prohíba Un evangelio que no te quite nada La gente tiene que ver Hacer grito y salta y no yo amo a Dios Y ese es el evangelio El evangelio va más allá El evangelio implica una nueva vida Si no fuese así Cristo no hubiese venido Si queremos venir a los Efesios Efesios capítulo 4 ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¿Lo tenemos ya? Efesios capítulo 4 Verso 17 Cuando yo diga Amén Lea la palabra del Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Voy a decir cáncer Díganle que está a su lado Yo le voy a decir Le voy a decir algo bien Le he dicho muchas veces Pero lo voy a repetir Por favor El teléfono me lo apaga Y le voy a repetir Por favor hermano No conversaciones en el Hijo Si quiere hablar Separa Vaya afuera Cuando termine Vuelve y viene Amén Si veo a alguien hablando Me voy a ganar de hablar Es que es porque aprendamos Lo que es la reverencia En la pasación Si quiere hablar Pues anda Ya Pero ahora que yo quiero hablar contigo Lo voy a ir a ti hermano Si me le paro al lado Lo voy a ir En la foto del Padre Pablo Escribe a los filipos A los filipentes Hablándole de la nueva vida Amén Hablando de la nueva vida En Cristo Fíjense que Una de las cosas que dice Pablo Es que también De modo que se escucha En quien El Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasadas El actito de los ovejas Nueva Y eso es lo que no entiende Mucha gente Amén La forma La forma o el estilo de vida Que teníamos antes Es diferente al que nosotros Practicamos hoy en día De lo contrario De ganas de vivir En el Evangelio Cristo vino A la tierra Para salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Éramos usted y yo Amén Que andábamos en el pecado Desde que ahora Peco Amén La muerte Reignó sobre los hombres Reignó sobre los hombres Amén Y entonces ¿Qué sucede? El hombre Moría irrevisiblemente No había salvación No había escapatoria Amén Se hacían holocaustos Se presentaban ofrendas Pero irrevisiblemente Amén La gente moría Dios tiene que enviar Un salvador Dios tiene que enviar Un sustituto Para el hombre Dice desde que De la antigüedad Amén Ya Dios había prometido Enviar al Redentor Alguien que salvaría Al hombre de su pecado Amén En el libro de Génesis Capítulo 3 Verso 15 Ahí está la primera Promesa de redención Y pondrá en mitad De la antigüedad Esta traería en la cabeza Y tú le dirías De la iglesia Hablaba Dios De que en un futuro No muy lejano Enviaría a Dios A un salvador A alguien Amén Que sacaría al hombre De su pecado Y le daría Nueva vida Luego El profeta Isaías Comienza A pronunciar En el ente profético De este hombre Que había de venir En el libro de Isaías Capítulo 7 Verso 14 Dice Que es aquí que la vida Y concebirá Y dará a sus hijos Y llamará su nombre Emanuel Amén En el capítulo En el capítulo En el capítulo En el capítulo Dice Y será llamado Su nombre El finable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Y en el capítulo 61 Dice Y el espíritu Del señor Estará sobre él Amén Porque él venía A romper Amén Las ligaduras De al final Él venía A quebrantar La matada Él venía a establecer Una nueva vida Una forma Estivo de vida ¿Por qué? Porque lo que hizo En el edén Amén Era un hombre Perfecto Una persona Perfecta Pero cuando Pecó Se rompió El vínculo Se rompió Ese lazo Amén Y entonces Dios tiene que establecer Un pacto de reducción Para salvar al hombre De su maldad ¿Cuánto hará La verdad De ese señor? Amén Ahora fíjense Que Pablo habla entonces De la nueva vida En Cristo Amén Y es lo que decía ahorita No podemos vivir Una vida doble O somos O no somos Amén O somos creyentes O somos cristianos O somos de Dios O somos de Diablo O somos del mundo O somos de la tiniebla O somos luto O somos la oscuridad Pero no podemos ser dos cosas No podemos ser dos cosas Amén Porque Dios nos llamó ¿Para qué? Para que fuésemos de Él Amén Para que pertenezcamos a Él A su reino Bendito sea el Señor Entonces Pablo dice Pablo habla entonces De esa nueva vida ¿Qué es esa nueva vida? Es una transformación Es un cambio Amén Es algo diferente Alabado sea el Señor Entonces Pablo dice Amén Ahora sed imitadores de mí Como yo soy de Cristo Y para imitar a Cristo No es cualquier cosa No es fácil Hay que despojarse El viejo hombre Hay que dejar Las costumbres pasadas Ya no se puede hacer Lo que se hacía antes Si no vivir una vida Amén Reflexada En la vida del Señor Por eso muchos se llaman creyentes Muchos se llaman creyentes Pero el que usted lo diga No quiere decir que usted lo es El que yo lo diga No quiere decir que yo lo soy Amén Porque tiene que Tiene que haber Las señales que me sigan Tiene que haber Un ejemplo Amén Que Dios dé Para que la gente Pueda comprender Que en mí Hay una nueva vida en Cristo ¿Cuántos hablan del Señor? Por eso Es que Dicen que hay Y no lo ven el testigo Que nos hay que observar Que nos observa Amén Entonces A veces Cuando decimos Que somos Pero no somos Por eso Aquila dice Que en aquel día Me dirá que en tu nombre Estamos fuera de morir Hablamos lengua A profetizar Hicimos mil años Y el Señor te dirá Apártate de mí Yo no te conozco ¿Por qué no lo conoces? Porque lo que tú dices No me deja ver Lo que tú eres Y eso es lo triste Interesco Amén Que después de haber sido el arco Venga a ser descalificado Yo puedo vestir Venga paliza Pero no sé Lo que estoy Amén Mostrando ¿Me estás entendiendo? Yo puedo cantar Amén Pero no sé qué Cantar Miren Los dos días Yo fui a A una tienda A una tienda Y vi a un piano Y que Cuando la gente lo sabe Pues yo Hacía unos toritos No contaría nada No sé nada Y empecé a metiarlo Y se me paró una tienda Y yo haciendo un tonito Tiento 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 Y él me dijo Que es terrible Que es muy Oye Como tú sabes Y yo no sé nada Y yo parado en él Y yo no sabía nada Pero cuando uno sabe Cuando la gente no sabe Que uno sabe Pues entonces La fue buena Pero cuando la gente sabe Que uno se convirtió Sabe que debe cambiar su vida A su nombre Sea la gloria Ve la diferencia Amén Cuando no se sabe Será todo por bueno Pero cuando se conoce Entonces se sabe Que lo que se está haciendo No es Sino que debe ser diferente A su nombre sea la gloria Y es lo triste De muchas cosas Paco dice Que no andemos En la forma de ande Amén En las personas que andan En su forma de pecado De matar Y como dice Me dice ¿Usted le hierve? Me dice No quiero A su nombre gloria Que ya No andéis ¿Cómo qué? Como los otros gentiles Que andan en la maldad De su mente Ahora Yo quiero ser claramente Yo quiero ser claramente Nosotros somos seres humanos Cometemos errores Fallamos Estamos sujetos A un cuerpo de debilidades Las invasiones Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es la otra Amén ¿Por qué? Porque la gracia es mi pecado Es amor Para que mi padre Descubrido el justo Pero una cosa es Amén Que tú peques A otra cosa Que deliberadamente Hagan lo malo Delante de Dios Igual que la bendición A su nombre Se ha glorificado Ahora mire Escúcheme Ahora identifica Seis puntos Amén Que hacen ¿Por qué? Porque cuando nosotros Venimos a Cristo Nos convertimos En templo Ahora no somos Cualquier cosa Ahora somos Templo Del Espíritu de Dios Y el Espíritu Santo No mora en cualquier cosa No mora en qué? En templo de hombre No mora en vasos sucios No mora en cuerpos Desordenados El Espíritu Santo Es algo maravilloso Es la tercera persona De la actividad Amén Que mora en el creyente Cuando usted se está aquí A Cristo Usted renuncia A la vida del pecado Acepta a Cristo Amén Y viene con ese proceso El Espíritu Santo Te convence del pecado Amén Una vez que tú Estás convencido del pecado El Espíritu Santo Te lleva a Cristo Amén Y entonces Cristo Te recibe Y la sangre del Cristo Te limpia De todo pecado Entonces No puedes entrar A la presencia final Porque tu pecado no morir Pero Cristo Te limpia tu pecado Y cuando eres Listo de pecado Entonces Cristo Te presenta al Padre Padre Yo morí por él Y entonces el Padre Te da que Amén La potestad De ser llamado Hijo de Dios Pero te devuelve Al Espíritu Santo Para que termine La obra que comenzó en ti A su nombre A su nombre gloria Entonces Esa función Del Espíritu Santo Es permanente Amén Porque Cristo Te lloró de hoy Pero no dejará el cuerpo Enviará el Consolador Al Maracleto Divino Él se guiará A toda verdad Y a toda justicia Entonces el Espíritu Santo Es el que está en función Ahora Amén Y nos contamos Que llegó la hermana Julia Jordán Por él también ¿Dónde está yo? Dios te bendiga Llegó la pastora La hermana Julia Jordán Amén El Espíritu Santo Es que está en función Entonces Es el que te está guiando Es el que controla Tus emociones Digo si te dejas Porque el Espíritu Santo No se ve tampoco Ni se ve que sin protección El Espíritu Santo No juega a un día Ni juega al otro Ni juega a nada Ni juega a nada El Espíritu Santo No habla a mano Ni sucio Ni un gato Ni parejero El Espíritu Santo Amén No hace cosas Sin debida El Espíritu Santo No permite Cuando Amén El Espíritu Santo Amén Pero si tú Conscientes el pecado Amén Y tu vida Vale Continua solamente Amar El Espíritu Santo Va a faltar de ti A su nombre El Espíritu Santo Amén Es como una persona A un carro Amén A todos fuertes Comiéndose a luces rojas Y todo Y después Como un montón Perdite Que dice Dios está conmigo Hace rato Que se bajó A ver si yo Detento Que le pongan Seños a los carros Porque le hagan A su nombre Ahí lo trae Y dice Mi Dios Está basado A mí Se no me gusta Porque yo creo que Esa La forma en que habla No Yo creo que no es merecedora De un ser tan poderoso Como ayer Pero ya cada cuerpo Con su tema Pero Pablo dice Entonces Amén Para identificar La forma de vida De la cual Debemos de cuidarnos Para no contristar Al Espíritu Santo Dice Amén En el versículo Aleluya ¿Cómo te fue Venir? Tu nombre Gloria a Dios Amén En el versículo Treinta Dice Y no Contristeis Al Espíritu De Dios Con el cual Fuiste sellado Para el día De la redención No Contristeis No Sabes lo que es No lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes No lo van a sentir Mal Amén Y entonces Hay cosas Que hacen sentir Al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque si no soy creyente Mi estilo Y mi forma de vida Tiene que ser diferente A su nombre Y gloria Amén Tiene que ser diferente Ahora mire ¿Cómo es eso? La amargura ¿Sabes lo que es la amargura? La amargura Dice Una de las cosas Que contristan Al Espíritu Es la amargura La amargura Amén Es un sabor a mal Amén Es una persona Que no Amén Puede vivir Amargada Hay una persona Que puede vivir Amargada Hasta que comienza A brotar En el caso De Saúl En Saúl Llevamos Por dentro Una amargura Contra a su hermano Por mucho tiempo Entonces Si uno está en la iglesia Uno quiere que sea diferente Yo no sé cómo Existen en la iglesia Que odian Que aborrecen Son parejeros Son contenciosos Son amarros Son valoriosos Son perantes Se creen prepotentes Se creen todos Yo le voy a decir una cosa Una de las cosas Que decía el Sanmita David Cuando entran por las puertas De la casa del Señor Entran con alabanza Con ruegos Y con júbidos Amén Sabiendo que no es A la presencia Es el Todopoderoso Dios Y aunque Te cubras de sed Amén Te vas a quedar igual Porque Dios Conoce tu vida Hay gente Que se disfraza Amén De una cosa Que no es Hay gente Que amarenta De una cosa Que no es Pero a la larga Se descubre Su verdad A su nombre Y no Entonces Acó Amén Que está hundiendo Su hermano Esaú De una su hermana Bueno Esaú Que viene a matura En su corazón Contra su hermano Hermano Y yo le voy a decir Acosa Una vez que no se confiere Todo tiene que ser limpio A ver Hay gente De una iglesia Que hasta le gusta pelear Y eso Yo no sé Yo no quiero Una cosa Que molesta A mí De la gente Es que A la gente Le gusta el gochiche Con el peso Que mucho Le gusta el gochiche A la gente Y dale con la paleta Y a veces No pastor Porque sabe una cosa Pero a veces No porque Me da para decirle Mira Aquí Aquí Se quieren volver a uno En su vida De pecado Quieren volver a uno Entonces Ya yo soy yo La criatura Ya el pecador Que vivía En esa maldad Que hablaba Que bochiche Habla que hacía Todas Amén Cosas más sanas Pues ya murió Ahora yo quiero Una vida Que hagan Yo quiero ver A mis hermanos Amén Perfecto A su nombre Sea la gloria Y yo no quiero Que es una palabra Corrompida Que me hagan Venir pecaminosa Entre mi vida Entonces El problema Es que El Saúl Dice a la Biblia Si que no haya Ninguna raíz De amargura Entre vosotros No sea Que como el Saúl Amén Que después Que la procuró Con la misma Ya era demasiado tarde Y si no se puede Entender y comprender Amén Como en el De la iglesia Con raíz De amargura Que no han podido Perdonar a su hermano Que no han podido Ver a su hermano Con ojos De amén De agrado El Proverbindal Digo Es que se te dice Que todos Que no sean Blancos Tus vestidos Ejemplo Dice Algunas veces En todo Tiempo Sean Blancos Tus vestidos Y no falten Un cuento Sobre tu casa Entonces A punto El Pablo Dice En un estadio Todos corren A la aventura Golpeando el viento Amén Pero que pasa Ellos corren A la aventura Para recibir Una corona Amén Que era prensada Con mojas de laureles Amén Y se le llevaba Solamente una persona El más fuerte Sin embargo Pablo dice Pero nosotros No corremos Golpeando el viento Sino corremos Golpeando Nuestro propio cuerpo Poniéndole el servidumbre Con tanto El calzado La excedencia De aquel que me llamó Para sonar Entonces cuando uno ama A Dios Uno quiere que rendir Su voluntad Uno quiere que aprender Amén A echar todo fuera A no permitir Que nada te contagie En tu corazón Ni tu vida Porque cuando usted Va caminando por la calle Y se le pega algo sucio Y se hace así Amén Se sacude ¿Ven por qué? Porque si Amén No se le ve bien Pues cuando el pecado Debe también Sacúdase A su nombre Gloria Los que son pastores Saben lo que es La lucha De un pastor Es mantener Una iglesia A la iglesia Que nos pide Y así Porque somos Reposados Porque debemos Quedar cuenta A Dios Amén Y usted sabe Lo que es Hay gente Con amargura En la iglesia Con resentimientos En la iglesia Con enormes En la iglesia Y no sabe Que está mal Amén Que tienen que Dejar de su lado Porque si el Señor Te sorprende La apóstica Para decir El mismo Dios Con voz de mando Con voz de alcalde Y con pena A Dios Descenderá De al cielo Pero dice Que en un Madrid Cerra de ojos Amén Cuando nadie lo espera Pues entonces Si no se cuando viene Ese Madrid Cerra de ojos Pues entonces Yo tengo que Ordenar mi casa A pegar mi vida Para que no me sorprende El Señor A su nombre Gloria ¿Por qué? Porque después Dice Esaú Aunque la procuró Con lágrimas Ya no había tiempo ¿Y sabe usted Cuando viene el Señor? ¿Me digo Cuando viene el Señor? Yo sé Cuando viene el Señor Yo sé Cuando viene el Señor Cuando nadie lo espera Y como nadie sabe Miren Juli Ana Juli ¿Tú te crees que sí? Si la gente supiera Cuando viene el Señor Yo voy a ir aquí Ni yo no quiero Si hubiese una fe Ya miren Yo no voy a ir tan maravilloso Porque si el Señor Dice Vengo En marzo 14 Del 2013 En marzo 14 En marzo Del 2013 A mí Ya por ahí El día Del marzo Que sea Ya las dos Dos horas Dejaste Hermano Tú y yo Me la están Llorando Mi pecado Pero como Dice ¿Tú sabes Que es Espejate así? Dice Yo vengo Cuando nadie me espera Y mi aventuroso Cierro Cuando su Señor Venga Le encuentre Haciendo así Le voy a decir Una cosa Hermano A veces La iglesia No puede Haber lo que El pastor Dice Porque yo estoy Viendo Almas Que se pueden Salar Amén Pero hay gente Que no está Viendo eso Usted está jugando Tanto de ratón Tu vida Está en peligro Se encuentra Y esto Realidad Tanto de ratón Tanto de ratón Tengo que comparecer Delante de Dios Amén Y si igual es el pecado Si estás en pecado Te quedaste Entonces tú tienes que Entender Que tienes que limpiar Tu corazón De toda maldad Si hay una maldura En tu vida Tienes que estarla afuera Y eso Amén Es las raíces Es gente que vive En amalgados Toda la vida Y tú lo ves Y dices ¿Cómo están Amalgados aquí? Como Dios quiere No lo soporto No lo soporto Y después cantar Por Dios No te amo Sacar Por diente abajo Hasta que no saques Toma el duda No hay amor De Dios en tu casa Porque tú no puedes decir Que amas a Dios Amén Al que nunca ha visto Y a tu hermano Que lo ve siempre No lo puedes amar Hoy los grandes Los predicadores De hoy en tiempo Los que están predicando Todo que claro En escisión Y de otras cosas Amén Y de ustedes pide Y pide Acá se pide Que Dios Y proclama la bendición Y pide Millones de dólares Amén Sigue su encuentro Su parte Pídalo Pero también Pide que tu vida Sea a la altura de Dios También Porque cuando uno vive Una vida agradable De Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Entonces Dios Te provee Todas las demás cosas A su nombre A su nombre Se acabó La santidad Cuando elegimos No perdonar Limitamos El perdón De Dios Entonces Tú no puedes Cuando lees Cuando dices El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hay gran tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como hicieron Amén El Padre Nuestro De la moncarrilla Y perdona ¿Quién? ¿Perdona a mi qué? Mis ofensas Entonces Dios No puede perdonar Tus ofensas Si tú no perdonas A todo el mal Tú no puedes Pretender Que Dios te perdone Cuando tú no sabes Perdonar A su nombre Hay personas Amén Que no pueden hacerlo Eligen mejor No perdonar ¿Por qué? Porque están llenos De maldad Yo ya no sé mal No puede que Es horrible Obríate que sea terrible Tú perdónala Si ya siente su pecado Te pruebe Y ya deje Deja Que sigas terrible Yo pido perdón Si la persona No me quiere perdonar Ya esos son Otros 20 pesos Yo elegí Perdón Yo quiero que tú Me perdones Si te dices sentir mal O te sentís mal conmigo Yo quiero que tú Me perdones No, pues no me perdono Pues ese es tu problema Y ese es tu problema Ya yo limpié mi corazón Yo limpié mi mente Mi vida Amén Si el Señor Ya yo me doy Y se sufre Ahora Cuando perdonamos Amén Cuando perdonamos El cáncer de la amargura Se puede Amén Oigan Contaminar Cuando perdonamos El cáncer de la amargura No puede Contaminar Nuestra alma Cuando nosotros Perdonamos Ya el cáncer El pecado No puede hacer Tocan Porque ya Elegimos Pero el problema Es que hay gente Que no quieren hacerlo A su nombre Sea la gloria Y eso fue Lo que le pasó A Saúl A Saúl no quería A convocarnos La forma Pero Saúl no quería Amén Hasta llegó El momento En que lo perdonó Pero ya era Demasiado tanto A su nombre En el caso De Caín Amén Caín era Labrador Amén Amén Era pastor de ovejas Trajeron ambos Trajeron sus ofrendas A Dios Y Dios miró La de Amén Con mayor agrado Entonces Que hizo Caín Se ensañó Se molestó Se enojó Amén Y Dios le pregunta Estás enojado Caín Oigan ¿Sabe qué hizo Caín? Caín La edificio La puerta de su hermano Lo invitó El campo Porque estaba con esto ¿Por qué? Y le apretó Busqué la forma Lo invitó Para el campo Y allí lo mató Allí le declaró Su odio Amén Su abargura Y el problema Es que usted ve Que otras cosas pasan No, que fue que el grado Me cayó No, o sea que me equivoqué Pero estoy arrepentido Ya está arrepentido Porque hay una vida Que se gana Se gana Le hace la prensa De hoy En Iruta Un muchacho Mató De cientos Se puñalada Esta mañana Cientos Se puñalada Tendría que estar Lleno de voces De matar Una vida infernal Amén ¿Quién sabe cuántas cosas Alventó su corazón Y su mente Hasta que la descargó Cuando tuvo A quien sabe Su abuela Muchas veces En el frente Amén Y quien sabe Su abuela No era malo Pero esa no es La forma de actuar Si Dios tiene que llamar A Caín Caín ¿Dónde está Tu hermano A mí? Acá soy ¿Cuál de mi hermano? Pues la sangre De su barro Lama a mí De la tierra Y entonces Caín reconoce Su pecado Ahora Ahora El que me encuentre Me matará Yo le dije Que el que te mate A ti Tiene siete veces El mismo castigo Que tu viejo Siete veces Es el rey de tocarlo Porque Amén Amén Se quedan sobre él Pero Ya la maldición Estaba ahí Porque Dios Maldiva A su nombre Se da gloria Por no perdoner A su hermano Y lo triste es Que Dios No puede ser Con nada Muestra vida Está desnuda Delante de Dios Dios Con un minuto corazón Entonces hay otras personas Que guardan el enojo El enojo Es un ardor de ira De incitación Se arraiga al espíritu Amén Óigame Se arraiga fuertemente Oiga Hasta que el mal Es recibido Y desea destruir El odio El enojo Fíjense que la maldición Es una cosa El enojo Es otra cosa Ahora ¿Qué sucede Con el enojo? O con el enojo Ya está enojo Con una persona Lo primero que nos quiere Lo que quiere Es lo que Lo que quiere Le molesta A su vez Entonces Si tú no puedes Ver el problema No es la iglesia Despídate del paraciente Porque no vas a la iglesia Tampoco No, que fue contra iglesia El problema No es otra iglesia Porque hay gente Que le está buscando Iglesia perfecta Pero el día Que llegan las iglesias Se dañó Porque llegó él Se dañó la iglesia La iglesia perfecta Vamos a ver Porque ella me abraza Yo me escuché Yo te abrazo Yo me hice Esto es otra iglesia Para que me pague La guía La guía A uno Le pide en el carro Le pide en el carro Cuando tú Vives en el ojo Con un ser amado Es como cuando El matrimonio Te lo hagas Se pasan por el agua Y después No lo soporto No lo soporto No lo soporto Y después te vas a hablar De él Y él se va a hablar De ti Amén Y después Vienen y se sientan En la iglesia Los dos como si Nada pasara Pero cuando se acabe El punto Se dejaron los perros Una vez que coge La pluma De la suiza Se metió ¿Tú lo ves En la iglesia Como a mí ¿Tú lo ves en la iglesia Como una cosa Maravillosa A mí Pero no se puede soportar? No lo soporto No lo soporto ¿Verdad? Y si le hacen la comida Él ahí en la mesa Está la comida Te cómetela Si quiere Si no coma nada Y vive en el mar El creyente No puede vivir Una vida así El creyente No puede vivir Calumniando Y diciendo Nada más El creyente No puede vivir Una vida transparente El creyente No puede vivir Una vida agradable De Dios Es el problema Hermano Ahora ¿Qué dice Salmo? Mira A ver Tú debemos Que no tengo Oposión Hermano Mira Ahora ¿Quién Quiere entrar En su lugar El santo? El libre De mano Y pobre De corazón El corazón Tiene que estar puro Cuando Dios habla A Jevenía Dice Yo Dios Que escudrino La mente En el corazón Del hombre Para conocer El propósito De su camino Nuestra vida Está desnuda Delante de Dios Podemos Practicar aquí De bendición Podemos Añar a la lengua Podemos Podemos Hablar De cuantas Cosas lindas Amén Pero si Cuando nos exagina Dios No está Por la altura De lo que Él exige Pues entonces ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Pediendo ¿Quién? A su nombre ¿No? Ahora lo digo Por si Verdad De la soberana Vocación Por puesto ¿Qué? Poniendo los ojos ¿De quién? De Jesús Y Pablo Dice lo de mí Porque aquí Las cosas Que no quiero Hacer Esas Hago Amén Pero fíjense Que ese mismo Dijo Esas cosas Que no quiero Hacer Esas Hago Pero es El mismo Que después Dice Pero ahora Se ha limitado De mí ¿Por qué? Porque logró Llegar A la estatua Del valor Perfecto Aparecir A Timoteo Ahora He acabado He guardado La fe He acabado Mi carrera Pero ahora Me darán La corra De la vida Pero no Tan solamente De la vida Si no Lo que hace Es lo mismo Que yo hice A ellos También Su nombre Y el triste Hermano Porque mira ¿Quién es Tilesia? ¿Cómo somos Peñeros? Aquí nadie Habla mal Aquí nadie Hace miras mal Ni nada Vamos en la casa Así No es que Nos pasamos Esa cuenta No es que Salimos Por ahí Para abajo Ahí Es que sabe Quién es Quién Ahí es que Se sabe Porque cuando La gente Mire Usted tiene que Cuidarse De que usted Se mete Porque siempre Hay alguien Que te conoce ¿Usted está bien? Siempre A veces Yo voy así Te comento ¿Hay un bandudo? Ya Me lo mancan Todo ahí Pero hay gente Que usted Lo coge Haciendo cosas malas Ahí Yo coge Uno Hay un bastón No soy bueno Ni nada Pero se le Reconso Porque Estaba haciendo Lo que era Indevido Que lo coja No hay problema No hay problema Que los dos Creen El Señor Es el problema A su nombre No hay Usted tiene que Examinarse Desbocarse De toda esa Viejas criaturas Tiene que Dejarse Amén Amén Llevar No hay problema No hay problema No hay problema Sinceramente Yo Yo lo Lo bote Tuve que salir Porque comento Me horror Y le dije No te viendas Allí Y fue Se metió Y entonces Cuando yo llevo Al casero Y yo Martón Quiere Y yo No sabía Ni qué hacer Y yo De vergüenza Una noche Vivo Y le dije Sin tema ¿Verdad que te dije Una mañana Ahí? Te metí Ya Pero ahora Tiene Dos años De disciplina Pues yo creo Que la disciplina De la gente No es una De fe Y la gente Con grilletes Amén Y de De acecho Y todo Como quiera Hacer lo que va Más allá Yo creo que la disciplina Se la da un momento Cuando uno Reconoce Que han fallado Y han convertido En talones Ores Y el hombre De hecho Dos meses Y fue Se metió Otra vez Fue Se metió Otra vez Pues yo le dije La mentalidad ¿Dónde puedo Tener la iglesia? Hablé con un pastor Se le envió Un pastor Hablé con el pastor Y cuando llega Y le dice Ya que hace lo mismo Hay gente que lo cambia Oye Lo que me mandan Es un sábado Día Me mandan Más gente así Me mandan Más gente así Y le digo Oye Hay que cambiar A ver si Un ambiente No No Y después Me lo encuentro En la calle Cuando yo voy Echando Amazone En el artesaco Y yo estoy Echando Amazone Como a las 10 de la noche Salido de la iglesia Y él me llegaba Y le dije Si me entiendo Culpa tuya Culpa tuya Tu pecado Que está Delante de ti Eres tú Que nos quiere cambiar ¿Eh? Cuando uno viene A Cristo Uno se despoja De todo El que robaba Ya No Roba Más El que Ulta ¿Verdad que sí? ¿También? ¿Me entienden? Ahora que no podemos Pasar el libro de antes Ya no podemos Robar luz Ya no podemos Robar agua Ya no podemos Ir a vestir al centro A mí ya no podemos Ir a vestir allá A coger un préstamo No, no sí Porque yo soy Cuerno de tal Oh, o sea Yo tengo una entrada Muchachos Mira aquí Una mujer Y después De un bíblico Yo le bendiga El cielo Muñeca De la ante Dios ¿Me ven? Hasta que no hay préstamo Después Que no hay préstamo A su nombre Gloria Ya no puede Mentir más ¿Por qué una mentira Piadosa? No hay tan Mentira piadosa Todas las mentiras Son pecaminosas ¿Me ven? Todo es malo Ya no puede estar Mintiendo Ya no puede estar Haciendo lo indebido Lo malo Delante de Dios O sea Ninguna raíz de amargura Ningún enojo Ninguna mentira Ningún engaño Ya puede salir De tu vida A su nombre Gloria Cualquiera que se enoja Contra a su hermano El culpable De Luis ¿No puede ir a la de Juan? Vamos Juan Su nombre Gloria Su nombre Gloria Miren En el capítulo 3 De primera de Juan Verso 11 dice Y este es el mensaje Que habéis oído desde el principio Que os améis Los unos A los otros Entonces el amor Tiene que ser sin vivimiento El amor Tiene que ser venaz Ahora Miren que dice el verso Amén El verso 15 Dice Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y saben que ningún homicida Tiene vida prima De tener A su nombre Gloria Ahora Miren como dice el verso 12 No como caer Que era de quien Del malito Su sobra Cierra que Más En la pobreza Su hermano Es homicida Y ningún homicida Tiene parte permanente De ese señor Porque cuando usted odia También Está dando por muerte A esa persona No la quiere ver Para usted está muerta Subir su existencia No para Para usted No es agradable Cuando usted está dando por muerte La gente ve que Homicida Es alguien que ¿Qué? Que anda No mi hermano Cuando usted Descluye A una persona De su vida Y la odia Y la morre Ya usted La abató En su corazón Ya usted La eliminó Y luego Llega mal Porque hay gente Que se las trae Saben que son malos ¿Verdad? Hay gente Que son malos ¿No saben Llega mal? Llega mal Perdón Tintando de Llega Para que no Me dañe mi vida Ahora hay personas Que no saben Perdonar Hay personas Que no han podido También Vengan con esa situación A su nombre Ok Ahora Bien En su ojo Dice Le debo la venganza Al señor Hay personas Que dicen Allá Yo se lo dejé Al señor Allá Yo que me tengo que comer Y cuando ve que La persona También le pasa un problema Ahí está La mano De Dios Sobre él Se goza Se alega Porque la persona Tiene gracia Amén Para que el señor Lo destruya Para que el señor Lo mate Para que el señor Se reñe Amén Que en vez de ser De usted Lo va a ver señor Eso no es Bíblico El mal Deja que la persona Sigue su vida Tanto temprano Si no cambia Su pecado Lo alcanzará Pablo cuando Escribe a Tito Le dice Amén Si alguno Precita en pecar Déjalo Después de un Reino Tanto en estación Desejalo Porque está Se ha convertido Y te da Un temprano Su pecado Lo alcanzará El malo El perderse Perde eso Y tanto temprano Termine su ruina Pero no sea Usted cayendo En el lazo De ellos No sea Que usted también Se haya ratado Por el mal Que le sacería A ellos ¿Cuántos Se le van a decir La ira La ira Es una pasión Violenta Que produce Un deseo De venganza ¿Sabe Quien fue ese? ¿Saúl? ¿Saúl quería Venganza de quién? ¿De quién? De Darío ¿Saúl había pecado Dos veces? Cuando fue Contra los fileteos Se apresuró Porque los fileteos Se acercaban Se sintió en el asado Y ofreció Los causos Cuando llegó Salud de Dios Locamente Se acercaban Si hubieses esperado Tus reyes Hubiese permanecido Para siempre Pero ahora Se estén quitados Y se pasan Por el mal A alguien El primero Es lo que cometió Ya Dios Le dio Tu reino No permanecerá Para siempre Segundo Lo mandan a ganar A pelear Dile Destruyanos todos Todos se hagan a tener Cuando van allá Le perdonen la vida Al rey Y se traen Unas vacas Unas vacas Y unas Unas abejas Se preparan Y que para Para hacer A los cautos Y cuando Samuel llega Amén En la risa Saúl está encontrando Amén Lo que aconteció Samuel dice Que ese sea Bramido De animales Aquellos Vamos a animar A esto que traje Para sacrificarse La droga No pues Yo no se complace En eso Cuando La Biblia dice En Saúl Amén Samuel comenzó A llorar a Saúl Y luego Le dijo No llores más por él Porque ya Lo lo he desechado Y era Con cuernos de aceite Vete a la casa Dice ahí De Belén De ahí me prometió De aquí Y entonces Dios llama a David Bueno entonces Saúl se ensaya Contra David Sintió lina Contra David Lo vio como una amenaza Me quitaste el trono Me quitaste la posición Hermano Si estoy en una posición Y la perdió Y pues no ¿Cómo se hace? Eso parece que Eso también Las posiciones ¿Lo ves? Viste que se siente mal Yo soy pastor Si no me dicen Me dicen Me dicen Ahora sí Adoro a Dios Aunque me sienta Fíjate Amén Eso lo es De gracia Pues miren Sabado el bucón Quitarle la vida El problema No era que David No se mentió Fue Dios Que lo llamó Que lo puso Fue Dios El problema Es que tu vida La vida Te lleva a un estado Hasta que tú quieres Vengarte Destruir a la persona Lo persigue Amén Y comienza a Llamar No chas Yo no te gusta Confurarlo Que los fueron hermanos Y comienza Amén A enviar mensaje Y todo Cuídate de eso Yo les voy a decir una cosa Todos tenemos un nivel De toda eso Y nos molestamos Cuando yo digo Cuando me muerdo Mierda Porque nos molestamos Pero yo busco La forma de olvidar eso Se han molado Lo enfrentando a la persona Se bendiga Sí Dijujándole la vuelta Porque Es que se uno para la casa Y se encuentra como mareado Un molesto Amén Tiene una lucha Y no borra Y no puede Pues entonces vamos a enfrentar La situación Camino malo Se pasa rápido Vamos a enfrentar El problema Pues David Tiene que huir Y piensa que en un momento En que Saúl está en una cueva Durmiendo Amén David llega hasta allí Y con un cuchillo Le corta un pedazo Amén De tela Y se va de lejos Y le dice Cuando lo llama Mi señor Te puso en mis manos Pero él de medio Va a poner las manos Sobre el vidrio de Jehová Oigan Ahí David Le dijo No se puede Atentar Contra el sismo de Dios Te lo voy a decir Algo Fuera que No se haya llegado De todo el mundo Fuera que Yuli No se haya llegado De todo el mundo No hubiera Yo le escogí Al pastor Dios me llamó Esto no es una profesión Esto es una vocación ¿Vale? Esto es una Porque esto no es Una profesión Esto es una vocación Divina Y yo le escogí Dice el pastor Fue Dios quien me llamó Fue Dios quien llamó a Julio Fue Dios quien llamó a David Porque Saúl Se dice que no trae Porque fue Dios Que lo cogió Pero la larga Veo Que el propósito de Dios Se cumple Dios prospera a David Amén A partir de que Saúl Reconocer Amén Que ya No va a ir más Si es el hombre Que Dios llamó Que Dios te eche Y no tanto eso Después va a estir En tu mano Por metada a Saúl Y también Tiene que venir con su alma Para tocarle Para que los espíritus Se la dejaran de Saúl Tú no puedes dejar que la vida Se posicione en tu mente No importa ser el vecino No hay vecino que son terribles Compañero de trabajo Que le hace la vida imposible a uno Amén Usted no se puede llenar de ida Oye a Dios Sácalo de aquí Sácalo de aquí Sácalo de aquí Cámbia Me va a ir las armas Pero no dejes de ir ahí Se posicione en tu vida Porque te va a destruir Te va a hacer daño No hay más en tu corazón Te sube el colesterol Te sube el trinicérico Te sube la presión Amén Te da la quitaria Te da el soño Te da Inpertensión Te da Incontinencia O sea Cada cuanta cosa La vida es que no hay paz para el pecado No hay paz para el impío No hay paz Por eso es que vive una vida intranquilla Pero a veces El orgullo mal fundado Amén Y la arrogancia No te deja humillarte Amén Y que ese espíritu de ira Se mantenga en tu vida Y dele perdón Humillarte Y saca esa ira de tu corazón Y no deja de ser posible El tipo que te van a destruir Amén La ira Se arraiga En el deseo De poderla Amén Creado De su vieja Amén De su vieja Algo que pensamos Que merecemos La ira dice Voy a obtener Lo que me pertenece No necesito más que esto No me están tratando con justicia Miren todo lo que la ira dice Voy a vengarte Voy a hacerlo Voy a hacerlo otro No me mando Examínese 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 Examínate Don Jehová Examínate Examínese Entonces ¿A mí me gusta? Yo me examiné Para atrás Señor Si hay dos manos Me quitan Si no Si hay dos manos Me quitan Y le voy a decir A veces A veces me molestan Algunas semanas ¿Cierto? Si Pero yo me doy un poco De frente Opa Opa Me la voy acercando Aunque no nos va Contrando Banal Y Y Yo me doy la reina Pero hoy Hasta que llega el momento Que se acerca la persona Y busca la armonía Amén Para que ya no quede vergüenza ¿Por qué? Porque me llevo su mi corazón Sé que si el Señor viene me quedo Sé que si es una trompeta No hay remedio para mi vida Me acuesto en tranquilidad Amén Esto si no me puedo parar Hablar de algo que yo no creo Porque hay gente que predica Cosas que no viven Usted no puede hablar de perdón Si usted no cree en el perdón Usted no puede hablar de la vida Si usted es una persona Que guarda odio Y recole su corazón O su nombre sea la gloria Mira el que está a tu lado Mira el que está a tu lado ¿Lo puedes amar? Míralo Míralo bien Míralo bien No importa lo que uno conozca Míralo Mira elになro Mira el mal Mira el mal Míralo bien Míralo bien Ella es pastora, ella es pastora, ella es pastora, yo soy su pastor, y ella me dijo, ay, yo nunca me he pensado contra ella, porque ahora, yo soy el pastor, pero ella es una jodina de Dios, y no tengo que hablar con cuidado, porque aunque soy prácticamente el pastor de ella, ya ella es un vida de Dios, no la he cerrado, yo tengo que hablarle con respeto, con cuidado, no puedo pensar mal, si viene alguien y dice, no, el YouTube y todo lo otro, y yo, no, voy a tener eso, hablar con ella, se la pastora, en un código que va a ser pecadores, a tratar de ver este viso bien. ¿Qué le voy a hablar de chupando, hermano? ¿El huevo? ¿El huevo? A ver, si no, si no, ¡oh! ¡Bang! Bueno, como yo le voy a hablar de gordo, eh. ¿Cuál es gente que me habla mal de Dios? ¿Piensa mal de Dios? Tal vez uno por... Sin maldad, su corazón abraza a las personas? yo tengo que amar a mi hermano yo tengo que amar a mi hermano ¿eh? ustedes saben que soy pastor de Tigresa viera José Pablo y todos los hermanos ¿cuándo yo le mando aquí de mi pastor en ese altar? le dije en el altar nunca aquí no me atrevo y podría sentir venido, pero hablar mal con rey vamos a leer y leer el marco si hay algo malo yo creo que no, no hay una situación en mi orden por qué ser pero de leer a mi hermano a su nombre usted tiene que tener cuidado hermano usted tiene que examinarse Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo es una vida llena de integridad, es una vida de gracia, de poder y de amor es una vida de locura a su nombre lo oigan no se trata, no me trata con el respeto que merezco la ira se agita y comienza a formar lo que se llama una gritenía es lo que está diciendo Pablo aquí a los de veces que ninguna ira ni con pierna ni enojo se manifiesten en tu vida a su nombre gloria ahora fíjense que una de las cosas es la maldicencia es una acción de maldecir por morar es una expresión contra alguien deseándole mal ojalá se muera yo no sé yo no sé para qué naciste ojalá te lleve el día eso es lo que dice ahí eso es lo que dice ahí los de veces la maldicencia cuando se desea mal a nadie ojalá y se le quiera el cargo así no mi madre no deseéis mal a nadie no tenga su vida cristiana a la altura de lo que Dios dice si yo no puedo amar a mi hermano estoy perdiendo el tiempo en la iglesia abrán estoy perdiendo el tiempo en la iglesia yo como pastoreado como creyente yo no puedo guardarlo en mi corazón no puedo porque yo no puedo parar aquí hablar de algo que yo no creo que yo no partigo no porque porque hay gente que sabe que soy yo y puede que hay alguien que amén me haya visto mal y dice mi hermano hablo y dice de modo que seguro de Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron todo tiene que irse fuera todo todo tiene que desaparecer y entonces uno comenzar a abrir una vida agradable ante Dios amén tratando de vivir una vida conforme a los establecidos por Dios por eso es que no todo el mundo entrará en el reino de los cielos por eso es que no todo el mundo entrará en el reino de los cielos amén lo dice Mateo me laventó a los pobres los mansos los misericordiosos los que tienen a un ser de justicia amén me laventó a los lo que los pacificadores amén me laventó a los mansos porque ellos no se vieron a la tierra por la edad me laventó a los por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mi espíritu gozaos cargados porque de vosotros es el reino de Dios el reino de Dios no es de todo el mundo todo el mundo al pasillero vaya manteniendo el mundo a que estallan en el cielo que está tocando en la campana a amén a Jesús lo que yo diga es una cosa lo que Dios piense es otra la vida dice amén de Dios examiname examiname si mi vida está de acuerdo a la altura de lo que tú le estás amén y siguiendo y pidiendo en esta hora la vida dice ¿cómo está Dios? y la vida dijo mí se lo de mí mi pecado está delante de mí siempre está delante de mí pero examiname y lo va y mírame si hay un espíritu perverso en mí y dame un espíritu recto para que adoran tu nombre ser cristiano no es fácil ser cristiano no es fácil amén para ser cristiano hay que armarse de valor para ser cristiano hay que tener cara de malo en pecho de boca para ser cristiano aleluya hay que pararse firme y estar seguro de lo que tú lo estás haciendo porque uno va a ser cristiano a todos fuertes por lo que cristiano que andan a los ojos, adulterados y formigados mintiendo, rojando, haciendo de todo nada cual te harán cuenta de sí nada cual te harán cuenta de sí yo lo que le digo en esta hora hermano examinese porque podemos hablar aquí pide el salen al espíritu y hablar el lector si pero cuando tiene el mensaje de corrección es porque Dios quiere que algo se detiene en la casa porque fue lo que le dijo el Dios amén cuando llamó el profeta Isaías amén y le digo ve a la casa de sequía y tiene el cordero de su casa porque moría y dormía y cuando Dios manda ordenar es porque algo está sucediendo o porque algo va a suceder o porque Dios quiere que la iglesia sea a la altura de lo que le sigue primero porque somos somos el ejemplo a una comunidad que se pierde somos luz en medio de la tiniebla tenemos que alumbrar en la oscuridad no podemos ser luz aquí y tiniebla allá hay que ser luz aquí y luz allá también a su nombre a su nombre mire que no voy a decir algo pero yo estoy pasando una vergüenza en mi madre una vergüenza porque el vecino de frente y el telado es como llaman la persona que se va a hacer aquí pues yo no se a la cual dará cuenta de eso lo que le puedo hacer mira una hermana romandose el agua yo era un hombre que me iba a ir romandose el agua y él un botayero de agua y la gente yo tomé que quitar la tumba de frente porque iba a la iglesia iba a a todos lados ahora rompió el computador y puso el pico y puso el agua para acá entonces le decimos a caray y me dicen ¿y eso es el que hay? para eso no es el que hay pero bueno de ella yo no sé pero yo estoy tratando de serlo pero yo es que la gente lo ve y me tiene el coco y lo que se ve a mí me da para que la vean presa y usted la ve saliendo de la casa para subir y yo venía yo venía con su cuenta ella y ella tiene que dar cuenta que no porque el problema es que nosotros creemos que el pecado que lo hacemos los hermanos son nada más ya ella no sabe y hay gente que está bien usted está a punto de poderle ir y me dice ¿y lo que vamos a hacer acá? yo no digo lo que vamos a hacer ahí ella sabe que se le dio ya está que no va a ser frota ya se le dio ahora ya tenemos que manejar ahora ya tenemos que enfrentarle a ese miedo es el problema de ella por eso es que usted tiene que entender que si usted un creyente o una creyente tu vida es diferente lo que hacía antes ya no lo hace el coro que cantamos que dice las cosas que yo hacía ya no las hago más las hacía el Señor Dios está llamando a la iglesia a que reconozca cuál es su posición delante de él y a veces yo pienso que pensará Dios de nosotros de cada uno de nosotros de mí y del otro que maravilloso cuando Dios llama amén a Daniel y le dice mi muy amado cuando María y Arón se enseñaron contra Moisés porque sólo por amén porque Jehová él habla y Jehová llama a María y Arón frente a las puertas del tabernáculo y le dice amén lo llamó yo mamá lo llamó a José y le dice ¿sabes por qué yo amo solamente por él? porque no hay un hombre más manso que él en toda la tierra ¿sabes por qué Dios se ha dado de la manera a él? amén porque hay un hombre que hemos jurado con engaño ese es un hombre ese es un verdadero israelí en el cual no hay engaño en el corazón amén cuando Dios habla de esa forma cuando Dios reconoce nuestra vida ¿sabes cómo lo hacen? cuando nosotros buscamos hoy vemos la mano de nuestra vida diariamente es que la forma de vida que llevamos es la que agrada a Dios aunque tenemos dudas y problemas y dificultades pero estamos caminando en la voluntad de Dios y usted tiene que aprender a despojarse de todo cuesta trabajo es duro no es fácil pero se puede hacer es mejor un bocado seco y el paz y no casas riqui y libra de corteo es mejor no te ves para apagar la luz y se dupla en ninguna vena que no venga a su nombre aquí está mal cuando uno cuando uno predica bendición las cosas buenas pero cuando es como cuando usted llama a sus hijos y le dice te amo y contento te compro regalo pero si no los tallos toman entonces no le gusta porque a nadie le gusta que le digan la verdad a nadie le gusta que le corrigan su pecado hermano yo estoy aquí para hacer depender el tiempo de ustedes aquí hemos predicado de bendición de gracia no hemos cansado hemos alabado a Dios pero también hay un momento en que Dios me dice diga a mi pueblo que tiene que dejar estas cosas tiene que dejar porque es lo único que me garantiza nuestra llegada al cielo a su nombre y odio a su nombre y odio yo aquí una vez un hermano me invitó a comer y le dijo no me invite más no me invite más me invitó para hablar de sus hermanos no, no, no ahí el plato no, no, no no, no no, no no, no no olvides de eso hablamos si no me invitó a alguien de ese tipo no me llamo a mí para hablar de los demás yo le voy a decir el consejero yo el teléfono es una pedicita para mí se lo detesto a veces también hago pastor me alegra me siento contento de lo que sale pastor para que le damos noticias pastor pastor ¿qué está haciendo ahora? no, nada va a ir allí a Wendy para que le apaga una copita ¿qué? le llaman a uno pastor no, no, no no, no, no a esto no me llame pero le di a la iglesia y a la iglesia esto se hizo para cortar distancia no para llegar a la conversación amén no me llame para que eso si, espera después llegue a la iglesia hay un problema una copa la copia la copia yo le llame yo le llame a la iglesia ¿no? Rafael ¿le toné? No, el hombre es él Yo sé que es Él es el niño Yo no diría que yo eso con su casa Yo seguro que su vida va a cambiar Esto ya más me quedó Y a todas Y se acuerdan que me decía que me llamó a las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Porque a ver que tenía suerte Y cuando me llegaron a los 2 de la mañana A ver una oración Y yo Yo me estaba en la calle yendo Bueno, vamos a ver Y cuando terminé Él estaba Y yo con los 2 de la mañana A las 2 de la mañana Nosotros me llamó a las 2 de la mañana Desde Nueva York No, que se fue de aquí como 4 meses Y lo más que me molestó fue La tontería Y yo hice ¡No! ¡Astón! ¡Astón! ¿Sabe que no le habla? Y yo No sé ¡Es David! ¡Es David! ¡Sí! Nos llamo David Bocke ¿De David? ¡David Bocke? ¡Ah! ¡David es David! ¡No David! ¡David! ¡Ah! ¡Astón! 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 El mayor es tu victoria A su nombre gloria Que bueno Y yo me cose Y cuando la vecina De felicidad ¡A eso ya! A él Pero no para problemas Ni para chile Ni para nada Vamos Cuando nos veamos Un bileg the Lord Hay hombres Un problema De verdad Pero estamos amos aquí Para ayudar Pues mi hija Que en la end está Posas Ni la air Ni los piernas Ni ninguna de estas cosas Fuer an Amén A toftar La vida Nunca Porque si Jesús Site Se usó baita Y mencionamos ¿Tienes un domingo? Esa vida ¿Eres perfecta, perfecta? Hay algo que tienes que sacar de tu corazón Hay algo que tienes que abandonar Hay algo que te está haciendo daño Algo que te está afectando Tienes que sacarlo Tienes que sacarlo Tienes que sacarlo de tu corazón Eso no te va a servir Te han hecho daño Sí, te han hecho mucho daño Te han hecho mucho daño Y no sé que no es fácil Pero el problema es Que uno se va a entreteciendo y amargando Y destruyéndose a uno mismo Por cosas que otros hacen Y no vale la pena que tú te rientas Que tú te mueras, que tú te enfermas Porque otros quieren Amén, verte en ruido Y verte en mal Por eso Dios quiere que salgamos nuestra vida Que nuestra vida esté a la altura De lo que Dios le manda Tu vida tiene que ser diferente Tu vida y la vida tienen que ser diferentes Tenemos que andar de luz, de luz y de tierra Que la sociedad cuando lo vea Se atrae menos Yo no acaso de ser No era esa de la que brincava y sentábamos a ver No era esa de la que andaba en la maldad de su pecado Esa es que esa era La que era Porque ya no lo es No es fácil de creyente No es fácil de creyente Y si alguien cree que es fácil Y ahora que se diga Pero no es fácil de creyente Hay que pagar un precio Hay que sufrir Hay que soportar Amén Hay que pasar Y si, 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 si pude Pero Al final del cabo Vamos a obtener Una corona De gloria Depende de ustedes Es usted quien determina El estilo de vida que va a vivir No es que la gente diga Si es que ustedes vengan A su nombre ¿Por qué? Porque todos ustedes Vieron una vida de pecado Posteriormente Yo conozco la mía Y entonces no son las suyas Yo vivía de uno de otro Yo no quería saber de nadie Yo era rebelde Con mi familia Porque era la oveja negra Porque me tiraba Porque me jalaba Yo no hablaba con nadie Con nadie Con nadie En la escuela Siempre estaba solo 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 Yo odiaba a la gente Yo me sentía amalgado de la gente Cuando vengo a la evangelio Amén Ahora Es todo lo contrario Dios me llenó mi corazón de gozo Lo primero que fue Fui de pedirle perdón a mi mamá Abracé a mi mamá Y le pedí perdón Y a mí a mis hermanos Amén A todos los que Perdónenme Y comencé a cambiar mi vida De diferencia Ya no soy el mismo A usted ven que yo saludo A todo el mundo Me pasa a todo el mundo Antes ni no sabía Ni que interesaba la gente Él me llamó No me pidió Le preguntan Yo vivía con ustedes A nadie Fidelando Ese siempre estaba solo Pero ahora es todo lo contrario Porque la vida cambia Cuando se viene a la evangelio La vida se transforma Amén El que odiaba ya no odia El que amén Hacía algo Ya no lo hace Y si aún se comete un error Se odia delante de Dios No sé si aún se comete un error Mucha gente ahora Ahora soy pegajosa Porque al Dios no maba a nadie 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 Y eso me preguntaba A mis hermanos Pequeno No maba a nadie Ahora Pues todo lo contrario Dios cambió mi vida Dios cambia la vida La transforma Y la hace diferente Miren que hay gente Que va a ser el año 1 Pero uno tiene que pensar Que si no guarda eso En su corazón Se pone el miedo Y se puede enterar No puede Lo saque de mi corazón Renove mi vida Amén Y voy a cambiar Y decir Una nueva vida Por eso Yo no sé Qué tipo de vida Que ha vivido La que está viviendo Cada cual Dará cuenta Dios De sí Cada persona Dará cuenta Dios De lo que es Amén Oígame El odio Y la malcura Caminan juntos El odio Amén Oígame Y la julia Son compañeros El odio Y la vida Viven juntos El odio Y la ligería Trabajan juntos El odio Y la malicencia Son hermanos La malicia Es el lado opuesto Del amor Y donde no hay amor No está Dios No está Dios Si no hay amor En tu corazón No está Dios Por eso en esta obra Yo te invito A que estés aquí Vamos a estar aquí Yo quiero hacer Algo en esta obra Yo quiero ver Usted Y hace un minuto Perfectos no somos Oigan Perfectos no somos Oigan Perfectos No somos Pero Si hay algo en tu corazón Que hay que estar fuera Dechado a oro Sácalo a oro Este es el momento Para que tú Arregues tu vida Y si no viniese hoy No sea que te sorprenda Y quedes entonces De calificar Recuerda que Dios No puede ser A ningún lado